Liturgia de las Horas Jueves de la Décimo Sexta Semana del Tiempo Ordinario Del Común de Santas Mujeres, Alterio 4, 22 de Julio, Hora Sexta Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya Himno, te está cantando el martillo y rueda en tono la rueda Puede que la luz no pueda librar del humo su brillo Que sudoroso y sencillo te pones a mediodía Dios de esta dura porfía de estar sin pausa Creando y verte necesitando del hombre más cada día Quien diga que Dios ha muerto Que salga la luz y vea Si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto Ya no es su sitio el desierto ni en la montaña se esconde Decís y preguntan dónde Que Dios está sin mortaja en donde un hombre trabaja Y un corazón le responde Amén Salmodia Tú que habitas en el cielo Ten misericordia de nosotros Salmo 122 El Señor esperanza del pueblo A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los esclavos Fijos en las manos de sus señores Como están los ojos de la esclava Fijos en las manos de su señora Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro Esperando su misericordia Misericordia Señor misericordia Que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciada Del sarcasmo de los satisfechos Del desprecio de los orgullosos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestro auxilio Tú que habitas en el cielo Ten misericordia de nosotros Nuestro auxilio es el nombre del Señor Salmo 123 Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Que lo diga Israel Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando nos asaltaban los hombres Nos habrían tragado vivos Tanto ardía Su ira contra nosotros Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos el torrente hasta el cuello Nos habría llegado hasta el cuello Las aguas espumantes Bendito el Señor Bendito el Señor que no nos arrojó como presa a sus dientes Hemos salvado la vida como un pájaro De la trampa del cazador La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestro auxilio es el nombre del Señor El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre Salmo 124 El Señor vela por su pueblo Los que confían en el Señor son como el monte Sion No tiembla, está asentado para siempre Jerusalén está rodeada de montañas Y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre No pesará el cetro de los malvados Sobre el lote de los justos No sea que los justos Extiendan su mano a la maldad Señor, concede bienes a los buenos A los sinceros de corazón Y a los que se desvían por sendas tortuosas Que los rechace el Señor con los malhechores Paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre Del Libro de la Sabiduría 1, 1, 1, 2 Amad la justicia Los que juzgáis la tierra Pensad rectamente del Señor Y con sencillez de corazón buscadlo Porque se deja hallar de los que no le tientan Se manifiesta a los que no desconfían de Él Confía en el Señor y haz el bien Habita tu tierra y practica la lealtad Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno Ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas Haz pues brillar sobre nosotros la claridad de tu luz Para que guardando tus preceptos Caminemos siempre por tus sendas Con el corazón jubiloso Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios